¡Suscríbete al canal! Descienden ligeramente las máximas. En Vigo esperamos esa máxima de 28 grados, 29 en Redondela, 27 en Vila García, 27 en San Sension, 22 en Bayona, 26 de máxima que esperamos en Aguarda. Las mínimas también descienden ligeramente. En Vigo esperamos esa mínima de 16 grados, 15 en Pontevedra y en Vila García, 16 de mínima también en Bayona y Aguarda. Y en La Lín esperamos esa mínima de 11 grados. Esto es todo. Un saludo. ¡Gracias!